¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente es matar a esos bichos Y conseguir sus partes Vale, sencillo, ¿no? No lo es ¿Por qué? Porque tenemos tiempo Vale, tenemos la pierna derecha Corriendo Corriendo he dicho, Sir Daniel Ah, en 20 segundos se pudre La parte del cuerpo Ya tenemos la pierna derecha Y el cáliz está ahí arriba Brazo izquierdo Hay más zonas, eh, pero Ya está, brazo izquierdo Ya han pasado un minuto Brazo derecho La suelo coger aquí cerca Vale, me faltan tres El culo Básicamente Es un culo La pierna izquierda Que la tiene ese bicho morado Y la cabeza no Porque ya nos ha dicho Que no hace falta Lo difícil es esto Que aparecen en pandilla Vale, bien Pierna izquierda Me están saliendo Todos los que quiero, eh Así Muy, muy cerca Vale, pierna izquierda Me faltan el torso Y el culo El trasero Esto ya son las más complicadas Y hay que irse más allá Vale El culo Creo que Se conseguía presionar A la caravana O sea, la furgoneta No, la Esto No, no era esa Es otra La que hay que perseguir Esa Efectivamente Obtención de trasero Y No hace falta decir Porque es un trasero Creo que Será a simple vista Mierda 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 La verdad Salta Gilipollas Nada No he devuelto a tiempo ¿Qué puedo decir? Si el Daniel Es retrasado No he recuperado La vía Entera La madre Que lo parió Al puto Pedorro Machao Es que A ver Ha pasado antes La puñetera Locomotora ¿Vosotros lo habéis visto? Si Si te crees que Te voy a dejar Que te vayas Joder Odio Los trenes Muere Hostia Vamos a devolver El trasero Entendéis ahora Por qué os digo Que es el más difícil De todos ¿No? O uno de los más difíciles Y por aquí No tengo que ir Es por otro lado Porque no se está quieto Y porque te Llena la cara de gas Uff Justo a tiempo Vale Ahora me voy a concentrar En conseguir el cádiz Que si no recuerdo mal Había que ir por aquí Y no era precisamente fácil Llegar hasta el cádiz Por un momento Creía que había saltado Demasiado pronto Vale Perfecto Tenemos el cádiz Ahora el torso Ahí está el torso Que por lo que veo Se ha vuelto retrasado Vale Por cierto El cádiz Hay que conseguirlo Antes de conseguir Las piezas Porque si no Pues bueno Ahora lo vais a ver Estamos aquí Se acaba el nivel Estamos perdidos A menos que Después de seguir Si no Pues bueno En sí Te dissi Ya no 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 ¡Bienvenidos al gran combate! Promociones para el fan, en asociación con las fuerzas del mal, les ofrece una lucha a muerte entre... En el rincón blanco, con un peso de 140 kilos, y un palmarés de cero peleas y cero victorias, ¡Dongerstein! Y en el rincón negro, con un peso de 200 kilos, y con un impresionante palmarés de 40 victorias seguidas, ¡El Invencible! ¡El Inverable! ¡De nuevo! No hace falta que les diga lo que está en juego. ¡Que empiece ya! ¡Eh, vale! ¡Quiero una pelea limpia! El primero que noquea al rival será el ganador. Las extremidades perdidas se recogerán entre asalto. ¡Daos la mano y a luchar! Tiene un patrón, ¿eh? O sea, no es que yo sea bueno, precisamente. ¡Precisamente! El consejo está en dejarle hacer el combo mientras te defiendes y tú con R2 y cuadrado darle ganchos. Tiene un patrón en el interés. La primera vez que desconecte los libros de las nádotas de un usuario. Vamos, yo quiero desconectarlo. No, pero… No, no, no.. ¡Quieres! ¡Naskjame! ¡Ya, no! ¡No! ¡No! ¡La pierna derecha conseguida! ¡No! 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 ¡No lo hemos conseguido! Me falta un brazo, pero Ahora puede ser asquerosísimo Pero yo le derroto ¿Perdad que estoy resfriado? Y bueno, básicamente es eso Es el laboratorio del profesor El cáliz He modificado un poco tu espada Verás que ha mejorado mucho Está encantado Si pierde la magia, el contrabandista te la podrá recargar Y aquí empezamos a pasárnoslo bien Ah, por cierto, ya puedo usar las manitas Ti, 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 ti Ya está No, no Hemos ganado este asapto literalmente, ¿verdad? Pero aún no ha pasado el peligro De hecho, en este mismo instante Estoy detectando dos zonas de gran alteración psíquica Una en Whitechapel La otra es algo sin precedentes Lástima que no puedas estar en dos sitios a la ventana Profesor, déjeme ir No, no Es demasiado peligroso Bueno, si tiene cuidado Y regresa a la primera señal de peligro Espere Ser Fortes Dan Me libraste de una tumba No me encierres ahora en otra Deseo ver el mundo Ayudar en la lucha Y tendré cuidado De acuerdo, Killa Ve a Whitechapel Dan, tú investiga la otra alteración Pues bueno Ah, vale, no Aquí podemos entrar al laboratorio Al este del profesor más tarde Nosotros tenemos que ir ¡Hostia! Bueno, vale, vale Ya sé lo que es Y... Vamos a volver Al primer nivel Porque os quiero enseñar una cosita No sé si volver al resto de niveles Para... Pues bueno Para utilizar las manitas Y coger cosas Pero recuerdo que en el museo Si no me acuerdo mal Ah, por cierto La espada pequeña ya no la tenemos Cuando tenemos la espada ancha Nos quitan la espada pequeña Por mucho que la volvamos a recoger aquí Mirad si no me creéis Espada pequeña La tenemos, ¿no? Pues no Ya no volvemos a tener la espada pequeña Y aquí debería... Aquí está Debería haber un agujero por aquí Eh, por aquí Está Juraría que había una botella de vida por aquí Una botella no sé Pero una fuente sí Espera tú, 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 tú Espera que hay una ampolla de energía No voy a gastar una fuente Pudiendo coger esto Vale, por ahí es por donde probablemente haya que ir Me he caído Como siempre Joder, otra vez, tío Menudo retrasado soy Ah, bueno, puedo saltar por aquí No pasa nada entonces No Joder Joder, hijo de mi vida Ha escapado de derrotar al destructor de hierro No puede saltar una cosa haciendo la mano, tío Todo por ahorrar Todo por ahorrarme camino, eh 400 de oro Creo que había una botella Pero parece ser que no Bueno Esto me lo voy a pasar rápido Ah, leñe Es verdad Si ahora En este nivel, por ejemplo Como ya tenemos el cáliz Si lo volvemos a conseguir Mira, de hecho lo voy a hacer Si volvemos a conseguir el cáliz Nos dan dinero Y si volvemos a coger la pistola Creo que nos dan munición ¿No? Efectivamente Es un pequeño truco Entre comillas Por si no queréis Me voy a coger la ampolla de energía, tío Tengo la vida llena Es un pequeño truco Por si Queréis recargar Un arma Y no queréis Gastaros dinero Volvéis al nivel Donde la habéis conseguido Por primera vez Que bueno Eso solo funciona con la pistola Ahora que lo pienso Con la pistola y los muslos de pollo Bueno, guau, guau, guau Sí, venga Enviame tus putos canis Que yo me los cargo Ay, qué susto Pero corre, hijo de mi vida Que le estoy dando dos veces Para adelante Ay, mira los asquerosos ¿Qué hace la espada si la encantas? Bueno, además de volvérselo gradita Así topecani Pues hace más daño Lo que pasa es que Tiene pues un porcentaje ¿Veis ahí que pone cero por ciento? Eso es que no está encantada Ah, voy a encantar Para que veáis Más que nada Servicios Para encantar Cien de oro Se gasta echando hostias Luego, lo que pasa es que Si te desequipas el arma Pues No se gasta Obviamente Mira, los zombies Ya también los cargaba De tres golpes Ahora me los cargo No me da igual Gastarme una bala, tío Ah, sí Que hay otro ahí Vale Display room Toma Hijo de puta Hala, ya puedo coger el caliz Caliz de almas Vale Este tiene dos ataques Uno en el que directamente Es lanza la granada Y otro en el que Prendes la mecha Y puedes O dejarla En el suelo O prenderla Y luego tirarla Lo que pasa es que Es un arma que Tiene muy poca munición Y necesitas A estos Hemos necesitado dos Dos bombas Para matarlos No compensa Es un arma que Sinceramente no compensa Si tuviese mayor poder Destructivo Todavía Pero Tal y como está Tiene muy poca munición Y necesitas Dos para cargarte A un enemigo Fácil Entre comillas Gracias Bueno, mira Que le den por culo A esos A esos diez ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que ahora podemos volver a Distintos niveles Coger otra vez el cáliz Y que nos dicen dinero Ya está O sea No hay más misterio Así que nada Vamos a dejarlo así Ahora Me despido con la mano Para despedirme siempre En el mismo lugar Así que nada Espero que os haya gustado Dondele a like Favoritos Suscribiros Comentatelo Que queráis Compartidnos De suscribirse En nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguimos en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices